El centro de Vélez, la cabeza de... ¡Le hizo mano el palo! ¡Gol de Miranda! ¡Gol de Vélez, de Vélez, de Vélez! Miranda sorprendiendo a todos, de cabeza, primero el palo, el rebote con la arquera Y a cobrar, 18 minutos casi, Vélez Arfiel 2, a trasero, Miranda la autora de un gol Bueno, un gran gol, lo venía buscando Vélez ya en varias ocasiones Mediante un tiro de esquina, gran cabezazo sola, Miranda ahí no la tomaba nadie Palo y adentro va a cobrar, Vélez gana 2 a 0 Sacando una buena ventaja ya lo que va en este primer tiempo frente a Atlas 18 minutos recién y Vélez ya gana 2 a 0